Hola amigos, ¿cómo están? Soy Germán Gil, director de AcademiaDiamante.com. En el día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial. Vamos a estar realizando una conferencia totalmente gratis sobre Facebook para pymes. Esta conferencia la vamos a estar realizando en Bucaramanga el 8 de septiembre en el Hotel Buenavista. Así que si tú tienes una empresa, tienes un negocio, tienes un emprendimiento o eres independiente y quieres hacer crecer tus ingresos a través de publicidad de Facebook, Esta es la conferencia que estabas esperando. En esta conferencia vas a aprender cómo tú puedes utilizar Facebook para potencializar tu negocio, por qué tú debes utilizar esta herramienta tan poderosa y efectiva como son los anuncios de Facebook, cómo triplicar tus ventas a través de la publicidad de Internet. Te vamos a enseñar cuáles son los 8 pasos que debes implementar para tener éxito con tus campañas de publicidad. Hoy en día no podemos ignorar el poder que tienen las redes sociales. No podemos hacernos los de la vista gorda a una herramienta tan grande por desconocimiento, por miedo o por falta de que alguien nos enseñe. Si es así, aparta tu cupo a la conferencia de Facebook para pymes hoy mismo. Envíanos un mensaje al WhatsApp 300-298-2107. Recuerda que la conferencia es gratis, pero tenemos cupos limitados. Así que aprovecha esta oportunidad para capacitarte, para aprender cómo puedes potencializar tu negocio o tu empresa a través de la red social más grande e influyente del momento. Nos vemos en la conferencia.